Por su experiencia en el estudio de la capa de ozono y los rayos ultravioleta, Claudio Casicha, el investigador de la Universidad de Magallanes, fue nombrado como secretario regional ministerial de Medio Ambiente de la región de Magallanes, a menos de una semana de que asumiera su mandato el gobierno de Michel Bachelet. El académico recalcó que la biodiversidad va a ser el tema de mayor preocupación a nivel local en esta cartera, ya que el actual gobierno quiere fomentar la preservación de parques y reservas naturales. Nosotros queremos rápidamente tomar algunas medidas o retomar algunos estudios de diagnóstico para poder cumplir con las metas planteadas. Desde el año 1990, Claudio Casicha se desempeñó en la UMAG, siendo docente, investigador y director del Laboratorio de Monitoreo de Ozono y Rayos UV, el cual ha posicionado a la región en este ámbito, gracias a diversas publicaciones científicas.